2 muertos, 202 heridos, 5 personas atrapadas y 170 desaparecidas, es el saldo hasta el mediodía de este miércoles del sismo de magnitud 6.4 que sacudió este martes Taiwán. Las autoridades señalaron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas debido a la gravedad de los heridos y en la medida en la que se vayan retirando escombros y completando las tareas de rescate. La Marina de Estados Unidos tiene en su poder dos cañones láser con una potencia de 150 kilovatios por disparo, capaz de aliquilar con un solo tiro aviones, barcos y drones. Dispara más rápido que las armas de misiles convencionales y es más barato pues solo usa energía y no pólvora, uno de ellos está diseñado para accionarlo en tierra y otro en el mar. Aunque es un gran avance para el ejército de Estados Unidos, China ha superado y aventajado en ese tipo de tecnología al país americano. Un grupo armado de al menos 12 hombres asaltó en menos de 3 minutos una joyería a la noche de este martes. En Uruguay se llevaron diversos objetos, entre ellos relojes Rolex, joyas y lapiceras Montblanc. Las autoridades desconocen el monto de lo robado, pero los precios de los artículos van desde los 5.000 hasta los 50.000 dólares. La policía de Uruguay montó un operativo y con ayuda de cámaras de vigilancia logró la ubicación y captura de al menos 9 ladrones todos de nacionalidad mexicana. El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que en los próximos días aplicará las más duras y agresivas sanciones económicas contra Corea del Norte y seguirá aislando a ese país hasta que abandone su programa nuclear y de misiles balísticos de una vez por todas.